Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal aquí de Paloma Sansores, donde podrás siempre encontrar información y entrenamientos que te ayuden a crecer en tu negocio o en el área de redes de mercadeo. El día de hoy te quiero hablar de algo que me preguntan mucho en mi Instagram. De hecho, la otra vez hice una encuesta y les dije, ¿qué les gustaría de entrenamiento? Y me dijeron, así, muchas personas disciplinan. Así que quise hablar de este tema, porque creo que a muchas personas se les dificulta continuar, ¿no? Esa es la disciplina, ¿ok? Porque una cosa es iniciar algo, o sea, cualquier persona puede iniciar inscribiéndose al gimnasio. Cualquier persona puede iniciar una dieta, cualquier persona puede iniciar una relación, cualquier persona puede iniciar un negocio. Pero la clave está en terminarlo, la clave está en continuarlo, hacer algo a largo plazo, el interés compuesto. Si haces algo, las suficientes veces, que a eso es uno de los conceptos más importantes y tiene que ver, porque a lo mejor dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la disciplina? Ajá, muy importante. Porque cuando entiendes el beneficio de la disciplina, es fácil hacerlo. Entonces, el interés compuesto es que si tú haces algo varias veces, varias veces, varias veces, todos los días, 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 el interés compuesto no suma, el interés compuesto multiplica. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú haces las cosas, es tiene interés compuesto, de repente tus resultados, puedes empezar aquí en un año, vamos a decir que esto es enero, acá estamos en diciembre, y tus resultados, tú trabajando, haciendo actividades con disciplina, con disciplina, pueden ser así, y de repente, ¡paz! Lo he experimentado una y otra vez. Cuando piensas que no está pasando nada, está pasando algo, pero lo que pasa es que mucha gente aquí, cuando está trabajando, siendo disciplinado, teniendo actividad y acciones, como no ve esto, el hype, no ve los resultados, el momentum, aquí es donde muchos pierden el enfoque, pierden la fe, se desmotivan por no ver resultados cuando ellos quieren. Pero si tú entiendes estos conceptos, ok, por eso es importante, los libros, los entrenamientos, escuchar a quien ya pasó por ahí, yo ya pasé por ahí, chicos, entiendes esto, ok, sigues, 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 la disciplina vence al talento, la disciplina te va a llevar a los resultados más extraordinarios, porque lo extraordinario viene de hacer cosas extras todos los días. Entonces, para mí la disciplina es sencilla, ¿por qué? Porque yo trabajo con el fin en mente, esa es una de las cosas, trabajo con el fin en mente, otra cosa, soy consciente que mis decisiones van a traer consecuencias, soy consciente que la disciplina es trabajar, ¿no? Hoy voy a trabajar y disciplinarte, es como, ay, tengo que hacer esas llamadas, tengo que entrenarme y eso, pero cuando sabes que si no lo haces, vas a pagar un precio mayor, porque el precio es el estancamiento y no tener resultados, eso a mí me resulta demasiado difícil vivir de esa manera. Cuando entiendes que la disciplina va a ser un tiempo sin tener resultados, después puedes tardar un año, dos años, van a llegar los resultados, y después de ahí, cuando tú ya estás cobrando un buen cheque, ya ni lo sientes, es más, te va a encantar y te va a gustar. Yo hoy sigo siendo una mujer súper disciplinada, ¿por qué? Porque me he convertido en el tipo de persona que voy por muchísimo más y que ya no me es difícil. Hoy, por ejemplo, estoy grabando este video, ya es súper noche, todo el día he estado trabajando, todos los días estoy enfocada trabajando en mi negocio, pero no porque alguien me diga, chicos, sino porque realmente yo quiero. Entonces, ¿cómo ser una persona disciplinada? Entendiendo las consecuencias de cada decisión que tomas todos los días, trabajando con el fin en mente y entendiendo el interés compuesto, que tarde, que temprano, todo lo que uno siembra lo vas a cosechar. Así que decide el día de hoy, aunque no tengas ganas, no se trata de ganas. Los negocios, chicos, no son de ganas. Hoy, por ejemplo, yo me levanté y no me sentía muy bien, algo me cayó mal ayer, sí sé que me cayó mal, cené muy pesado, no pude dormir bien en la noche, me levanté y todo, y hoy que me levanté no tenía nada de ganas de ir al gimnasio. Pero ¿sabes qué? Como leo, como tengo este desarrollo personal, dije, no, ahora es cuando más lo tengo que hacer. Fui, me vencí a mí misma y me sentí espectacular. Porque cuando tú te vences, si no tienes ganas, lees el libro, apagas la tele, te pones a estudiar, le das con todo en tu día, sabes que empiezas a sentir una satisfacción, que eso también te va a causar a ti alegría, porque en el progreso está la felicidad. Entonces te enamoras de la disciplina. Así que, mi gente, adelante, si se puede, un día a la vez tengan esa disciplina. Si aprovechaste este video, compártelo con tu equipo, compártelo con más personas y asegúrate de suscribirte a mi canal.